Gran hermano, Romina salvo a Julieta ya no está en placa. Cada vez son menos los participantes que quedan dentro de la casa de gran hermano. Todos los domingos un jugador abandona el reality por decisión del público, aunque en esta oportunidad uno de los hermanitos puede salir de placa gracias a la decisión de la líder semanal. Cinco participantes, Nacho, Camila, Julieta, Daniela y Lucila, esperaron ansiosos la decisión de su compañera. Finalmente, y luego de que uno a uno los fuera descartando, la participante elegida por Romina fue Julieta Poggio. Una de las participantes más importantes dentro de la casa, ya que se encarga de la cocina para sus compañeros. Es Romina Uri, la exdiputada del Frente del Todos que estuvo en el Congreso de la Nación entre 2019 y 2021 se confiesa abiertamente en su inclinación política con sus compañeros aunque dentro del Realítica si no hace mención de su anterior puesto laboral. No te logramos también para su antiguo Kirchner. Citadón del Volumen. Gracias por ver el video.